Vamos a seguir disfrutando, por supuesto, esta hermosa tarde. Sean bienvenido a todos ustedes al segundo festival de Discos Yossi en Montero. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes aquí. Y por supuesto, vinimos a pasarla bien y a seguir disfrutando de la música. Vamos a conocer esto que suena así de esta manera. Al estilo Jota Suárez. Dice. ¡Allá va! Y arriba esos jumbieros, señores. Vuelvo a volver a sentir tu cuerpo junto a mí. Por sentirte otra vez, entre mis brazos, ojé. Por sentir tu calor, y arrosé de tu piel. Yo daría mi vida, porque volverás los días. ¡Ay, amor! Y ahora, aún te sigo queriendo, porque a ti pertenece mi vida. En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos. Y en cada cariño te amo, que mala no pongo de ti. Y yo te amo, yo quiero decir que te amo. No sabes, amor, es algo más extraño. Sentirte muy cerca de mí. En tus manos, mi vida la pongo en tus manos. Quisiera tenerte a mi lado, y hacerte mi amor muy feliz. En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos. En cada cariño, en cada cariño, en cada cariño, que mala no pongo un poco de ti. Y yo te amo, yo quiero decir que te amo. No sabes, amor, cómo extraño. Sentirte muy cerca de mí. En tus manos, mi vida la pongo en tus manos. Quisiera tenerte a mi lado, y hacerte mi amor muy feliz. Mi vida te amo. Seguirte muy cerca de mí. Vino fresuras entre la gente para que le dedicara. De mi propia madre la canción que a diario en la radio cantara. Dijo así, si entre mi corazón florece la primera ilusión. Dijo que pensaba que con un suspiro cuando la escuchaba. Y empecé a cantar con ella, a verla dulcemente enamorada. Dijo que pensaba que con un suspiro cuando la escuchaba. Y empecé a cantar con ella, a verla dulcemente enamorada. Y empecé a cantar con ella, a verla dulcemente enamorada.